Pues mire, ya se cumple un año desde que las clases presenciales en escuelas públicas y privadas fueron suspendidas a causa de la contingencia por COVID-19. Y para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública emprendió la estrategia Aprende en Casa por televisión y en línea. Sin embargo, se desconoce el gasto público destinado a dicha estrategia y si ésta ha implicado una inversión extraordinaria por parte de la propia Secretaría de Educación Pública en el año 2020 y lo que va del año 2021. Por ejemplo, en el presupuesto de egresos de la federación se identifican tres programas presupuestarios cuyos objetivos corresponden a la finalidad de la estrategia de Aprende en Casa. Pero, ¿en qué hay que invertir para un regreso seguro a clases? Para responder a esta y otras preguntas es que le agradezco mucho al doctor Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que conversa con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, doctor. Raimundo, qué gusto saludarlo. Gracias, Héctor. Te agradezco muchísimo al haber esperado aquí para conversar con nosotros y no sabes de verdad el interés que tenemos en ver desde la perspectiva y el análisis acuicioso que tú haces en el grupo también del centro, con respecto a que este regreso a clases que eventualmente sea presencial, los recursos que se han invertido en Aprende en Casa y lo que tú ves de verdad que se invierta en un regreso seguro. ¿Cómo se encuentra esta situación? Probablemente no muy bien, Raimundo. Mira, nosotros pensamos que se desaprovechó una buena oportunidad. Las carencias en las escuelas en nuestro país, lamentablemente, pues no es algo nuevo. Muchos de ellos son inercias que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. Pero sí estamos viviendo una circunstancia muy particular. Entonces, quisimos hacer un análisis sencillo, muy transparente y empezamos por algo que parecía casi esencial, la cuestión de los lavamanos. Y los datos, Raimundo, la verdad es que te ponen a pensar muchas cosas. Encontramos que el 30% de las escuelas de educación básica en nuestro país carecen de lavamanos. Obviamente esto viene aunado a problemas de bebederos, a problemas de baños, pero la pura figura de los lavamanos yo creo que es bastante significativa. Hicimos un costeo muy sencillo con un método, con un método estándar, y lo que se encontró es que el gobierno tendría que invertir 10 mil millones de pesos para completar estos lavamanos en las escuelas que carecen de ellos. Nos parece que es poco dinero realmente, en términos relativos al presupuesto del país, o por cosa que ya he tenido oportunidad de discutir contigo en más de en más de una ocasión. Y yo creo que es donde se tendría que estar poniendo énfasis. Héctor, lo que escuchamos ahí en las mañaneras de hace medio año en voz de el anterior secretario de educación y también del propio Andrés Manuel López, fue de que ese estaría cuidando que ese regreso a clases fuera en condiciones justamente de seguridad sanitaria, pero con el diagnóstico que tú nos presentas, caray, da un poquito de escalofrío saber que esto de lavarse las manos continuamente, de estar a la sana distancia, yo lo que veo, y hoy por la tarde recibí también de parte de dos padres de familia, es que esto que se dijo que a los papás les iban a entregar dinero para hacerse cargo de lo prioritario en las escuelas, ni les ha llegado dinero, ni les ha llegado ningún oficio de qué va a pasar, y además las escuelas están prácticamente vacías. Yo he estado al menos asomándome ahí en dos, tres escuelas y no hay absolutamente nada de movimiento por recuperar las instalaciones físicas, este abandono en materia presupuestal, entonces lo vamos a ver el resto de 2021 en materia educativa, Héctor. Yo creo, Raimundo, que incluso hay el riesgo de que esto se prolongue varios años. Mira, parte de lo que estamos observando es que tenemos algunos gastos en el presupuesto y disculpa que hable de un tema que pareciera no estar conectado, pero lo que está ocurriendo en pensiones, pues realmente es brutal. Entonces, está dejando sin recursos rubros como el sistema de salud o el sistema educativo. En un año y en una circunstancia como la actual, las carencias afloran por todos lados. El problema es que no vemos una estrategia y creo que con la transición fiscal, con esta nueva comisión que hay en la Cámara de Diputados, pudiera ser una discusión muy interesante. ¿Cómo garantizar un mínimo de recursos al sector educativo, al sector salud, para poder salir aerosos de lo que estamos viviendo ahorita? Héctor, leyendo el informe que presentó el centro a tu cargo, la verdad es que también preocupa mucho saber, al leer este estudio, de que habrá, aparte de la deserción que ya se ha presentado, un retroceso en la eficiencia final, es decir, en periodo de secundaria, de primaria. Eso se va a reflejar en un menor grado de escolaridad promedio. El efecto de la pandemia en materia de deserción y de un eventual regreso a clases de estos jóvenes y niños que desertaron, ¿cómo lo ves? Lo vemos muy serio, Raimundo. Lo vemos muy serio. Yo creo que es algo que tan pronto tengamos oportunidad, habrá que medir, ser muy honestos y decir, ¿sabes qué? Está el problema de la deserción, del que hablas muy claramente, está el problema del aprovechamiento. Habrá que evaluar los niños, niñas, muchachos que lograron permanecer en la escuela en términos efectivos, cómo estuvo su adquisición de conocimientos, de habilidades y probablemente hacernos a la idea de que vamos a necesitar un programa emergente para poder recuperar lo perdido. No nos podemos dar el lujo que para segmentos grandes de nuestra población haya sido un año perdido. Héctor, además también en el estudio que efectúa el centro, leemos que la calidad de lo que recibieron y están recibiendo los niños y niñas en sus casas a través de este Aprende en Casa versión 2 o hasta la versión 3, han preferido los niños el acceso a través del dispositivo móvil a la televisión. ¿Cuándo vamos a medir la efectividad o con qué instrumentos, si un recurso fue mejor que el otro? Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que tenemos que empezar con un reconocimiento a maestros, maestras, que con recursos muy escasos, la verdad han mostrado pues una entrega extraordinaria hacia sus alumnos. Dicho lo anterior, las carencias están ahí, Raimundo. Había casas, había hogares que por sus circunstancias podían tener mejores maneras de aprovechar estos nuevos métodos, pero hay otras que donde no era posible. Por todas las circunstancias que te puedes imaginar, desde cuántos dispositivos se contaban, desde la educación de los mismos padres, desde cuestiones de hacinamiento, desde cuestiones donde niños, niñas, muchachos pues tenían que buscar un ingreso para las casas. Entonces, creo que sí tenemos que hacernos un poquito para atrás, ser muy humildes, entender que fueron circunstancias muy especiales, pero también replantearnos el tipo de sistema educativo que queremos. Cómo cuidar a las poblaciones más vulnerables, cómo estar cubiertos ante una circunstancia como esta pandemia, cómo poder paliar las necesidades de los estudiantes que se vieron más afectados. Y yo quiero hacer mucho énfasis en algo, mi estimado Raimundo. Creo que el diseño importa, creo que la voluntad importa, creo que dar corrupción y eficiencias importan, pero tenemos que hacerlos a la idea, que en el sector educativo como en el sector salud se necesitan más recursos. Muchas veces pedimos hacer milagros y pues estos ya están llegando a su límite. Sí, en estos esfuerzos que las familias, muchas de quienes te están escuchando, cuando menos siete de cada diez que nos están escuchando, son padres de familia que en preescolar, en primaria o en secundaria y pues como te decía yo, bueno, pues ya viene este proceso en el cual se dice que los padres se van a tener que hacer cargo de la recuperación de la escuela segura. Entonces, la política pública se está alejando de un instrumento, incluso de un ascenso social que es la educación y la generación podría pagar las consecuencias en unos años. El presupuesto, ¿cómo ves entonces que de verdad será una preocupación en el próximo presupuesto para el 2022 de este gobierno la educación? Esperemos que sí. Además, también es muy buen punto para la gente que nos escucha. Digo, nuestro país va a una elección muy importante ahora en junio. Cuestionen a sus candidatos de todos los partidos, Raimundo. Decirles, a ver, aquí hay una... ¿Qué me ofreces en términos educativos? ¿Cómo estás pensando política pública? ¿Qué viene en tu plataforma? ¿Cómo nos vas a abrir el presupuesto? ¿Cómo van a cuidar a nuestros niños? Y tanto se ha dicho que pareciera ya un cliché desgastado, pero la educación es fundamental para la movilidad social, para la justicia, para el desarrollo de nuestro país. Entonces, esperemos que se le dé el lugar que debe tener. Sí. Héctor, seguramente los padres de familia que te acaban de escuchar ya tomaron nota de cómo cuestionar y cuentas claras a esos que pretenden ser representantes políticos públicos de nuestros hijos para cuestionarlos y decirles que el ascenso social y las prioridades de bienestar están en lo educativo. Así que, Héctor, no sabes cuánto te agradecemos este cierre de recomendar a los papás que se enfoquen justamente en pedir a sus candidatos resultados en materia educativa. Un placer, Raimundo. A ti, a la gente que nos escucha, les mando un abrazo y lo mejor para estos días. Igualmente para ti, mi querido Héctor. Muy agradecido contigo y hasta la próxima. Bueno, pues ahí lo tiene. Aún es incierto la fecha y procesos de regreso a clases presenciales y los riesgos no pueden minimizarse en cuestión sanitaria sobre todo. Así que, bueno, antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter arroba MX Noticias y arroba Raimundo Tenorio.